¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mis Fiestas Las Mejores. Seguimos aquí en Navarra Televisión nuestro recorrido por todo Navarra buscando las mejores fiestas en blanco y rojo. No os perdáis nada porque en los próximos minutos os damos unos cuantos candidatos para hacer las mejores fiestas. Aunque ya llevemos unas cuantas semanitas de verano hay muchas localidades navarras que siguen arrancando sus fiestas. Hoy nos ponemos el pañolico, nos lo volvemos a poner en la localidad de Lodosa. Hasta allí nos vamos para arrancar con ellos sus fiestas patronales. Lodosanas, Lodosanos, el Grupo de Limpieza Medio Ambientales y Gurugú os deseamos felices fiestas. Y os animamos a uniros y participar en nuestras propuestas y actividades. ¡Únete, no mires! ¡Viva San Demeterio y San Celedonio! ¡Viva las fiestas de Lodosa! ¡Viva! ¡Gora Lodosa, cojayat! ¡Gora! Venga, Matuta. Mucha ilusión, por lo menos alguien que haya reconocido un poco el trabajo que viene haciendo durante todo el año porque no es de hoy, es durante todo el año que hace Gurugú hacia la gente del pueblo. O sea, no por cosas personales, sino simplemente para todo el pueblo todo lo que hacemos es hacer posible con el menos coste posible o sea, gratuito para todos y bueno, ilusionante. El cohete, desde luego, nos ha hecho mucha ilusión. Un honor tiene que ser, ¿no? Tirar aquí en tu propia localidad. Pues sí, se supone que sí, que es eso. Es un honor y eso, sobre todo, el reconocimiento. Todo un honor, todo un honor. Tirar el cohete de mi pueblo, joder. Eso es lo más. ¿Has tenido la responsabilidad de encender esa mecha, de dar inicio a las fiestas? ¿Qué pasa por la cabeza del que da inicio a las fiestas en ese momento? Nerviosismo, nerviosismo. Aparte, yo soy un poco vergonzoso y bueno, casi lo pasas mal. Reconocimiento importante el que se os ha hecho desde el ayuntamiento. Sí, sí, no, la verdad es que sí, no lo esperaba en ningún momento. Pues seguimos recorriendo Navarra en busca de las mejores fiestas. Voy a preguntarlo por aquí. ¿Cuáles son las mejores fiestas? Las de Tudela. Las de Tudela. ¿Cuáles son para ti las mejores fiestas? Hombre, las de Tudela sin ninguna duda. Las de Tudela sin ninguna duda. Pues vamos a intentar comprobarlo si las de Tudela, las de Santa Ana, son las mejores fiestas de Navarra. Unas fiestas que nos vienen muy gastronómicas con nuestra compañera Mercha Añón que se ha ido a conocer cuál es el tomate más feo. Yo me quedo por aquí mientras tanto disfrutando también de la gastronomía. ¡Lo vemos! ¿Quieren saber quién es el más feo de Tudela? No sean malos que seguro que están pensando ya en nombres y apellidos y poniendo más de una cara. Se trata de una variedad de tomate que se cultiva aquí en la capital ribera y que cuenta con su propio concurso. A las 10 de la mañana los participantes venían hasta aquí, hasta el Hostal Remigio, para traer sus tomates. ¿Qué ha decidido concursar? No sé, por una experiencia. La primera vez. ¿Le parece que salga este concurso para ensalzar el tomate feo de Tudela? Ah, muy bien. ¿Qué tomate ha traído? Uno de kilo y medio, pero ya lo cogí hace seis días y está sazonado, 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 pero a ver si este año le da suerte. Yo he traído un tomate de murchante. Al feo no he presentado, solamente al sabor. ¿Por qué? Porque el feo es más difícil de conseguir. Es que este año está difícil la cosa, igual que el año pasado, la pedrea, el tiempo, no hay mucho tomate, entonces hemos conseguido este, a ver, con tu cariño. ¿Por qué creéis que podéis ganar este concurso tanto al feo como al chavo? De momento no nos ha tocado la pedregada, que eso es bueno, y en segundo lugar, pues yo creo que la tierra es propicia para ello. Yo me crio la planta, me saco la semilla, de hecho ya me he sacado la semilla de este año para el año que viene, la tengo secando y lo tengo, y lo he huerto en la primera calleja, término de Santa Cruz, que se llama Mejana. Estamos con el promotor de esta idea, de este concurso del tomate feo de Tudela, Luis Salcedo, del restaurante Remijo. Luis, cuéntanos por qué esta idea de hacer este concurso, en homenaje al tomate feo. Bueno, pues habíamos empezado a vender tomate en años anteriores, era un producto que lo poníamos en la mesa y realmente no lo vendíamos en el restaurante y nos vimos cuenta que era un productazo, y aquí estamos, ya llevamos siete años y la verdad es que muy contentos porque hay mucha participación, la gente viene a gusto a entregar los tomates y se ha impulsado el producto. Son dos categorías, el premio al tomate más feo, que es la parte lúdica del concurso, y los participantes, o sea, los que valoran eso son los mismos asistentes al concurso, que invitamos a todos hoy este año en el mercado de abastos a ir a votar al tomate más feo, y ese se lleva un premio valorado en 200 euros en una comida aquí en el restaurante. Para la Mari, pues el tomate más feo, cuéntanos de dónde lo has cocido. Pues está en el puente Lebro de La Parra, y esta es la puente, y la ha crío mi marido. Y luego el tomate más sabroso ya se lleva, que está, lo vota a un jurado más especializado, y se lleva 500 euros en el primer premio, 200 el segundo, y el tercero se lleva 100. Y el jurado está catando los tomates para ver cuál tiene mejor sabor. Contarnos un poquito en qué consiste. Esta cata consiste en tomar el tomate en su totalidad, es decir, no solo que sea más bonito o menos feo, que lo dejamos a la votación popular, sino que nosotros tenemos en cuenta que tanto en la nariz, en los aromas que da en la nariz, junto con lo que vemos y lo que degustamos en la boca, incluso la textura, que es muy importante, el conjunto del tomate sea el más positivo de todos. Contento, ¿no? Me imagino, tenía, ya él pensaba que tenía ganas. Tantos años ya, tantos años ya, sí, tantos años ya tenía ganas de ganar, sí, ya ha sido contentísimo. No puede haber unas buenas fiestas sin gastronomía, y gastronomía es sinónimo de Tudela, por eso hoy nos hemos venido a esta comida popular para ver cómo los Tudelanos cargan las pilas en uno de los últimos días de sus fiestas. ¿Preparado para la comida popular? Preparado. ¿Cuál es el menú de hoy? No tengo ni idea, no tengo ni idea. No sé, que es que no he mirado el menú tampoco. Otro que no sabe el menú, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No sale en el programa o qué? Lo que nos den, lo que nos den, lo que nos den, nos comemos. Bueno, ¿qué se va a servir hoy? Pues se va a servir chorizo a la sidra, patata llena de bacon, cajillas a la pancata de esta madera, helado, café, copas, más copas. ¿Me os sienta bien? ¿Por qué os habéis puesto hoy este traje? Porque tenemos unas piernas que es un pecado ocultarlas. Esta mañana, no sé qué ha dicho por el WhatsApp, que ponemos las alas de ángelos, y pues nos ha engañado. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. El vino es lo mejor. Todo el vino, sí. La veo que te la han puesto bien cerca. Sí, claro. Mejor en casa que en ningún lado, pero bueno. ¿Cómo que mejor en casa? Aquí no tienes ni que fregar platos ni nada. En casa tampoco, ¿eh? Estas fiestas ya han venido ya tres años y son increíbles estas fiestas. Porque en la Comida Popular nos juntamos todos los amigos y disfrutamos a tope. No, ¿qué hoy? ¿Qué plan se presenta después? Pues nada, iremos a los DJs y nada, a pasar buena tarde. Bueno, pues ya habéis visto el buen ambiente y la buena gastronomía es lo que reina en esta comida popular de Tudela. Y para comprobarlo yo, me uno a la fiesta. ¡Por Tudela! ¡Por Tudela! ¿Y quién es el que corre mejor? ¿Quién es el que sabe realmente? Yo. Los tres. Bueno. ¿Los tres? Los tres. ¿Y cuál es el truco para que sepa yo para hacer una buena carrera? Pues ir delante del último, del penúltimo toro. Yo siempre voy con... Siempre tenemos que aguantar el oxígeno para poder llegar hasta el final. ¿Para vosotros cuál es el truco para hacer una buena carrera? Para mí la verdad es que es esperar a los toros y tenerlos detrás para luego ya correr él. Señora, aquí esperando, ¿no? A que vengan los chiquillos. A verlos, claro. Oye, ¿cómo es este encierro? ¿Más emocionante o menos que los de los mayores? Pues más aún, porque los chiquillos se gozan más. Cuéntame, ¿qué es lo más difícil de correr este encierro? Que yo no lo he corrido nunca. ¿Qué es lo más difícil? Pues como hay mucha gente, tienes que intentar esquivarles y a la vez correr para que no te pille el toro. Pues ellos aquí son partícipes, hace que sean toros que prácticamente son cabezas de verdad, que los hace ser más atractivos. Y a vosotros veis las caras, que disfrutan mucho tanto los niños como los padres. He visto a alguno mayor por ahí. ¿Usted no se anima a dar una vueltita? No, no, no. Hoy esto no es pa' mía. ¿Y los nietos qué le dicen? ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Es que venimos a verlo y gozamos de verlos como corren. Es que ahora corren para cuando sean mayores. Claro. ¿Te has traído tú tu propio Dorico de casa o qué? Sí. Oye, ¿y cómo lo has hecho? Cuéntame. Muy bien. Muy bien. Esto es difícil de hacer, ¿no? No, no lo he hecho. No, te lo han hecho. Sí. ¿Y el tuyo es más pequeño que los demás, no? ¿O qué? Sí. ¿Por qué es más pequeño? Pues porque me lo han hecho así. ¡Viva las Fiestas de Entana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la FIENSA! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la FIENSA! ¡Viva! ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te ha gustado? Sí. Porque, además, como corren mucho los toros, pues te da como que son de verdad, ¿sabes? y entonces parece que corres como en un cierre de esto, de verdad. Pero no te han pillado, ¿no? No me han pillado. ¿Cuál es el tramo más difícil? Pues todos son iguales, son largos, no hay ninguno difícil. Por ejemplo, esta es la más larga, es más largo. Es un acto que ya lo habéis visto, está con muchísima gente, siempre va más, más niños y es un acto que a la vez entrañable es bonito. ¿Te gustaría correr los encierros de verdad, de mayor? Sí, los encierros y las vacas. A mí me encantaría. ¿Y en casa qué os dicen de esto? Es muy peligroso y que no podemos correr. Sí, que no podemos correr, pero yo no se lo voy a hacer casi y me voy a correr de mayor, ya está. Yo correré porque quiero, ya está. ¡Qué bien que se lo pasan en Tudela, aquí en fiestas de Santa Ana! Pero no es el único sitio donde se lo pasan bien, ni donde también tenemos encierros chiquis. Los pequeños de otra localidad también se han echado a la calle para ir ensayando poco a poco con esos toros pequeños. Nos vamos hasta allí con Paula Fernández. Hola Carlos, en mis fiestas las mejores también nos hemos trasladado hasta San Adrián. Los más pequeños son los protagonistas que celebran el concurso de toreo de salón. ¡Oye, que quiero bajar de aquí! ¡Ahhh! Mateo, en el 81, Mateo, el novillo de la Peña del Moscón, cuando era joven. Ahora ya son todos recuerdos. ¿Y le enseñas a la nieta el arte de torear? Bueno, mejor es eso que fumar. Es mejor enseñar esa torear que a fumar. ¿Y a ti te gusta torear? Sí. Venga, pega un paseo ahí. ¿Y te enseña mucho el abuelo? El sentimiento y profundidad. A ver, ¿cómo se le pone sentimiento al capote? Enséñame. Llevando el cuerpo con la moleta, ahí, bien llevado. Y los pies bien juntos. Y enseñando la femoral. ¡Ay! Y mira siempre a la cámara, que es el toro. ¡Ay! Con estilo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Como el abuelo te está bien a dar órdenes, órdenes, órdenes y órdenes. Le damos el capote al abuelo, que se ponga mirando a la cámara y a ver si lo hace. ¿A que sí? Sí. ¡Oh! Este no lo coge, ¿eh? Este no lo coge. Estamos con Juan Martín Muro, que es el presidente del Club Taurino de San Adrián y también de la Federación Taurina de Navarra. Se ha organizado este concurso, ¿no?, de toreo en salón. Hay mucha afición entre los más pequeños. Sí, pues gracias a Dios, cada año va en aumento. Me congratula que este año en las novilladas hay muchísima gente joven. Y eso venimos ya a lo menos 15 años haciendo toreo de salón. Y vamos inculcando, procuramos inculcarles la afición por los toros, que es una cosa que aquí en Navarra y por los festejos populares, pues de siempre ha sido enorme. Pero yo calculo que habrá unos 150 chavales que tengan torillos y están, cualquier fin de semana están ahí en la plaza, deambulando con los torillos, siguiendo a los amigos y demás. Hay afición, hay afición. ¿Has ganado? Sí. ¿El primero? Sí. ¿Y eso? No sé. ¿Has ensayado mucho durante el año? Sí. ¿Te gusta torear? Sí. ¿Cómo sueles ensayar? Pues con capote y muleta y con un amigo. ¿En serio? ¿Quieres ser torero de mayor? Sí. Fernando, pero que bien toreas. Que te he visto, ¿eh? Sí. Sí, muy bien. ¿Sueles estar con el capote en casa? Sí. ¿Quieres ser torero tú también? Sí. ¿Y en qué plaza de toros te gustaría torear? A Saddian. ¿Me lo regalas? No. Yo es que no tengo ninguno en casa. Por favor. No. ¿Y tú? ¿Me regalas tu torico? Sí. Gracias. ¡Hala! Me voy. A ver si pillo a alguien. ¡Ah! ¿Qué me tira? Tras el concurso del baile del salón, comienza el encierrillo. ¡Aaah! ¡Aaah! Pero qué bien se lo pasa a Paula. Solo espero que haya salido viva de esta. Yo mientras me vengo aquí con las peñas a la degustación de champiñón y de chorizo. Espero que los vecinos de San Adrián sean un poco solidarios porque ya tengo un poco de hambre. ¿Cómo se cocina todos estos champiñones? Bien fácil. Se le echas a hacer un sofrito de ajo con un poco guindilla o cayena. Aceite, se sofríe bien, champiñón, vino blanco, perejil y pan rallado. ¿Cuántas raciones hay que preparar para dar de comer a todos a San Adrián? Pues unas 900. ¿Qué lo organiza la peña, el pollón? Sí, esto lo organizamos nosotros con ayuda de asociaciones y todo. Nos ayuda a las empresas conserveras del pueblo y demás. Y entre todos, pues aquí a dar de comer al pueblo un poco. Y a reponer las fuerzas. Y a reponer. ¿Qué hace falta, no? Mucho, mucho. El día es largo. ¿Ya te has acabado todo? Sí. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Pero no te han de comer en casa o qué pasa? ¿Qué tal van las fiestas en San Adrián? Bien, muy bien. ¿Sí? Tranquilas. Tranquilas. Pues yo las veo movidas. No, es que ya estamos a mitad de verano ya, ya esto ya va. ¿Y aflojean las fuerzas? Un poquito ya. Que te dejo almorzar uno. Venga, pues. Me gusta la luz, ¿eh? Hay que levantarse primero a la degustación, luego a comer, al encierro y a la plaza. Que llegáis tarde. Claro que sí. Pues ya no te va a quedar. La cama. La cama que me aprieta. Que la noche fue dura. Sí, sí. Yo estas fiestas después del chupinazo que lo di todo a comer sola. Que son muy duras las fiestas. Respira, respira. No, no te creas. Depende del ritmo que lleves. Hay pa' todo. ¿Y que lleva un plato para mí? Pues oye, si quieres, mira. ¿Te das uno? Sí. Me va a dar. Aquí me quedo. Unos champiñones. Luego te cuento si estaban ricos. Ya he probado los champiñones, pero no he tenido bastante. Así que me vengo aquí a la peña del bombo que tiene en chorizo. Moverlo un poco para que se vaya recociendo con la sidra todo. Porque esto no es ni aceite ni nada. Esto es sidra. Todo sidra. Pero vaya fila. ¿Ves? Qué bien, ¿eh? Hay que sufrir, ¿eh? Para conseguir algo de almorzar. Un poquito, pero merece la pena. Pero ya veo que aprovecha el rato bailando. Hombre, claro. Así nos entretenemos con el niño. Le han dado un 10 por ahí antes a su racapote. ¿Qué lleva? ¿Tiene secreto? No, de toda la vida, pues el melocotón, el vino, lo que lleva, la canela que le pone el chamo, sí, son lo típico, vaya. ¿Y a la gente gusta? Sí, le gusta, sí. ¿Es necesario el zurracapote para poder pasar el chorizo? Es imprescindible. El zurracapote en fiestas es imprescindible, sí. Pues aquí termina por hoy nuestro recorrido por Navarra en busca de las mejores fiestas de nuestra comunidad. Ya sabéis que volvemos a vestirnos de blanco y rojo en el próximo programa y a traeros las mejores fiestas de Navarra. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!